Bien, cambiamos de tema, ahora nos trasladamos a Colombia, donde en Barranquilla, en breve se estará haciendo presente una estatua, una escultura, ni más ni menos, que de Shakira, que es oriunda de allí, por supuesto, y que ya se encuentra avanzada en un 75%, habrá que ver si mueve la cadera también esta escultura de Shakira. ¿Está mejor que el de Gallardo? ¿Está vendida en bronce, cumpliendo con los procesos adecuados para su preservación? Ahí estamos viendo, ¿no? Algunas tomas que dan cuenta de, bueno, la curvatura de la figura de Shakira. ¿Y Shakira qué? No debe poder creer este fenómeno que se ha desatado en Barranquilla en torno a su escultura. Ahora, dice el mandatario distrital de Barranquilla que la idea es reconocer a este artista que le dio su lugar en el mundo a la cultura colombiana. Es una obra de arte que no tiene nada que envidiarla cualquiera ya creada en el mundo. Destacó que pronto será en un punto estratégico de la ciudad para que propios y turistas puedan ir a apreciarla. Me imagino mucha gente, ¿no? Y yendo a Barranquilla a visitar particularmente la escultura de Shakira. Gino Márquez, actual coordinador de los programas de artes plásticas de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares, detalló que actualmente la obra presenta un avance de más del 70%. ¡Gracias!